Música Soy el Teniente Coronel Bernardo Martín Poblete, Comandante del Batallón de Alumnos y para la Escuela Militar estamos viendo un hito relevante durante el año 2022 que comienza. El día 7 de febrero, hace dos días atrás, recibimos a nuestros cadetes de reclutas, 240 hombres, entre ellas 38 mujeres, de las cuales han querido afrontar un desafío en su carrera militaria. El día de hoy, segundo, tercer y cuarto año de escuela, se dirige a la localidad de Pichicuy, en la quinta región, para desarrollar los distintos periodos que están comprendidos para el presente año. Segundo año enfocado netamente como parte integrante de una escuadra, tercer año ya como comandante de escuadra y cuarto año en su rol de instructor y comandante de sección. Es relevante que los cadetes reclutas vieran esta formación, vieran esta primera salida, producto que el día 18 de febrero se nos unen en terreno para realizar su rol como combatiente individual, los cuales nos acompañarán hasta el día 25 para retornar a nuestro Instituto de Matriz y comenzar el día 28 con los desafíos docentes que tenemos previstos durante el año 2022. Bueno, el ver a la escuela preparándose para su salida a campaña, es súper emocionante, enriquecedor también, ya que a nosotros próximos nos viene nuestra primera campaña del primer año, periodo recluta, de la cual estamos todos muy emocionados y ansiosos de la llegada de ese día. Bueno, el día de hoy apreciamos a los cadetes más antiguos de la escuela militar que van a su campaña, el cual es una experiencia muy emocionante, ya que a nosotros igual nos va a tocar lo mismo y la espero con ansias. Bueno, el día de hoy pudimos apreciar el despacho de los alumnos más antiguos de la escuela, la cual a nosotros como cadetes recluta nos sirve mucho para nuestra formación y nuestra preparación para ir a nuestra primera campaña inicial de este año. Hoy los cadetes más antiguos se van a Pichicuy de campaña, esto me genera muchas ansias verlos, ya que pronto estaremos haciéndoles compañía y aprovecho este video para mandarle saludos a mi familia, estoy bien, estoy feliz, muchas gracias.